Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Fela y hoy os traigo por aquí una colaboración con Wicked Whistle. Me encanta esta marca de bikinis, es mi favorita y me hace muchísima ilusión probarme bikinis nuevos de esta marca. Os voy a enseñar cuatro conjuntos completos de bikinis, son muy bonitos y sexys, así que espero que les guste y que disfruten del vídeo. En la descripción hay un enlace donde tienen mi cuenta de Instagram, Twitter y TikTok, además de los enlaces a mi Patreon y Only, así que no olvides comprobarlo en la descripción del vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Primero os voy a enseñar este bikini de color rojo y blanco, la tela es de lycra, tiene un tacto agradable y es gordita. El estampado es muy original y me recuerda a los bikinis vintage, es muy bonito. La parte de arriba es de triángulo, no tiene relleno, ninguno de los bikinis que os voy a enseñar lo lleva. Y los triángulos se pueden fruncir para ponerlos más grandes o más pequeños, así los puedes poner a tu gusto por si quieres ir más cómoda o más sexy. Las tirantas van con un lazo al cuello y a la espalda y es un bikini con un diseño básico. La parte de abajo tiene el mismo tamaño que los bikinis que yo suelo usar porque es del mismo modelo. Tiene las tiras laterales finas y por detrás es un triángulo muy pequeñito. Me encanta usar este tamaño porque es una marca del bikini muy bonita. Para mí este modelo es perfecto. Siempre he usado este modelo durante 10 años y nunca me ha decepcionado. Ahora vamos con un bikini que tiene un estampado súper colorido y es muy juvenil. La tela es finita pero tiene un tacto muy, muy suave. Me gusta usar bikini tan colorido porque resalta muchísimo el bronceado en la piel así que me parece perfecto para llevarlo en la playa. La parte de arriba es parecida a un top, es muy cómodo porque tiene bien agarrado el pecho y el escote queda bajito y redondeado. Se ve muy natural. Las tirantas van hacia atrás, se pueden ajustar y tiene un cierre metálico en esa tira finita que veis en la espalda. La parte de abajo es micro, es un modelo más arriesgado que el anterior porque es más pequeñito pero prácticamente tiene el mismo diseño. Las tiras laterales son finas y por detrás también es de triángulo con el mismo estampado. Si quieres un look más atrevido y que la señal del bikini sea más pequeña, pues este modelo es una buena opción. El siguiente bikini es precioso, combina el color blanco con un rosa muy bonito y tengo que reconocer que a mí este bikini me recuerda a un helado de fresa. La tela es de la versión cheer y cuando está mojado muestra todo lo que hay debajo a la perfección. Es la tela que transparenta cuando se moja y es muy, muy finita. Hay que tener bastante cuidado con ella para que dure el máximo tiempo posible. La parte de arriba es de triángulo, se puede fruncir para ajustarlo al tamaño que quieras y como va como un lazo en el cuello y en la espalda es bastante cómodo para usarlo durante todo el día. La parte de abajo tiene el mismo estampado combinando esos dos colores. Las tiras laterales son finas y por detrás es de triángulo. Me encanta este bikini porque cuando estoy bastante morenita me quedan perfectos estos dos colores. Por último vamos con un bikini más discretito. Es de color negro liso combinado con un estampado militar en tonos marrones y es muy bonito. La tela es de licra, es agradable al tacto y es gordita. La parte de arriba es de triángulo, también se puede fruncir y está dividida en dos colores. Por debajo es de color negro y por arriba lleva el estampado que sigue en las tirantas. Se ajusta con un lazo en el cuello y en la espalda, así que es un bikini básico, pero queda muy chulo con el estampado. La parte de abajo es más grandecita que los otros bikinis que he enseñado. En el centro es de color negro y las tiras laterales que son anchitas va el estampado militar. Por detrás tiene una abertura grandecita. Y el tener un diseño menos atrevido es una alternativa perfecta por si quieres pasar un día de playa con amigos o familiares. Estos han sido todos los bikinis de Wicked Wizard. Como ya he dicho antes llevo muchos años usando esta marca y la calidad es increíble sin mencionar lo bonitos que son sus diseños y la variedad que tiene. Puedes usarlo durante varios años que no se estropean tan fácilmente. Mi talla es XS para la parte de arriba y la talla S para la parte de abajo. Y la talla se ajusta perfectamente a mis medidas. Los que me seguís en redes ya habéis visto estos bikinis durante este verano porque estaba deseando estrenarlos. Espero que hayáis disfrutado y muchas gracias por ver un nuevo vídeo. No olvides darle un me gusta y suscribirte para mantenerte al día en mi canal. Dime en los comentarios cuál es vuestro favorito, si queréis más vídeos así y si os ha gustado el vídeo. Recuerda que en la descripción está el enlace a todas mis redes y a mi contenido más especial por si quieres apoyar mi canal y ver más de mí. Hay muchas más fotos y vídeos allí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Nuevamente... Gracias por ver el video.